Música 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 A tu lado enseñabas a soñar Y historias que la mía me acordaba Todo de lo que quería A tu lado ya no me contabas Todo aquello que te gustaba Y ahora tienes que volver Música Vivo ahora ya lo tengo claro En algúnzo rano lo mando Y ahora tienes que volver High Música A tu lado quiero estar a tu lado Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí A tu lado, quiero estar a tu lado He got to stay on me, he got to stay on me A tu lado, no quiero estar a tu lado Olvídate de mí, olvídate de mí A tu lado, no quiero estar a tu lado Olvídate de mí, olvídate de mí Olvídate de mí, olvídate de mí